Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Biblia para Todos. Hoy estamos ya lunes 8 de agosto del 2014. Una vez más entonces, la bienvenida a todos nuestros oyentes. Claro que sí, esto es La Biblia para Todos, programa que edifica, transforma tu vida durante 30 minutos de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana a través de la señal de Radio Pacífico. Arrancamos el programa de hoy con una noticia muy pero muy buena, así que anota, presta atención. La Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana te regala entradas para el concierto de la Banda Cristiana Vertical. Atención, este viernes 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Cercado de Lima será esta muy buena presentación. Ya sabes, si quieres tu entrada, puedes visitar hoy mismo nuestro Face y ganar, por supuesto, estos pases. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Ya lo sabes, no te pierdas entonces esta maravillosa oportunidad y ahora, de inmediato, presentamos el Devocional de esta mañana. Acerquémonos a nuestro Poderoso Dios y procuremos agradarle siempre. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. ¿Cuál será la clave para alcanzar una vida plena? ¿Será dedicarle más tiempo a la oración? ¿Consistirá en hacer más cosas para Dios? ¿O será fijarnos grandes objetivos? ¿Realizar grandes obras? Estas son actividades que los seguidores de Jesús debemos realizar en nuestra vida cotidiana como consecuencia de vivir en plenitud. Es cierto, pero no está aquí la causa ni el origen de lo que necesitamos. Entonces, ¿dónde estará el secreto? ¿Cómo alcanzar una vida de triunfo? La bendición y el éxito llegarán como resultado directo de buscar continuamente a Dios en cada etapa de la vida. ¿Qué significa esto? Primero, darnos cuenta de nuestra realidad. Es decir, pensar en la situación en que nos encontramos en nuestra relación con Dios y ver las cosas como son en realidad. Segundo, abandonar la autosuficiencia. Esa actitud de quienes creen que pueden lograrlo todo lo que se proponen sin la ayuda de Dios. Tercero, separar tiempo para hablar con Dios en oración y leer la Biblia cada día. Cuarto, tener una comunicación permanente con nuestro Creador para expresarle nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. La primera gran tarea que tenemos como cristianos es buscar a Dios siempre. Él nos busca cada día porque quiere desarrollar una relación personal con nosotros. ¿Haremos la parte que nos corresponde? Busquémoslo y podremos disfrutar la auténtica vida en plenitud. Recuerda, buscar a Dios es una experiencia para toda la vida. Su amor jamás se agotará. Siempre tendremos algo nuevo para conocer. Devocional H2O de las Sociedades Bíblicas Unidas Avanza el tiempo rápidamente. Estás en sintonía de tu programa La Biblia para Todos y actualizamos la información nacional e internacional del acontecer de la Biblia. La Sociedad Bíblica Peruana presenta en el mes de septiembre, como parte de las actividades por el mes de la Biblia, la Fiesta Bíblica Infantil, una celebración para niños con dinámicas, cantos, momentos de oración y diversión. El evento se realizará el sábado 13 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el local de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ubicado en la avenida Bolívar 635 Pueblo Libre. El ingreso es libre. Sociedad Bíblica Peruana obsequiará entre los asistentes materiales bíblicos acorde a sus edades. En internacionales, Palestina. Desde el inicio de la guerra en Gaza a principios de julio, ya se han cobrado más de 2.000 vidas. La Sociedad Bíblica ha trabajado incansablemente con las iglesias locales y organizaciones cristianas para brindar ayuda a las miles de personas que lo han perdido todo. La situación de estas personas es desesperante, señala Nashad Filmón, secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica Palestina. Estamos trabajando con las iglesias y las organizaciones cristianas para proporcionar paquetes de alimentos, kits de higiene, tratamientos médicos, mantas ligeras y sacos de dormir. También estamos ofreciendo regalos y juguetes para niños, para tratar de traer un poco de felicidad en esta situación traumática, afirmó. Y algo que queremos que tengas siempre presente es que debes orar mucho por las actividades que viene desarrollando la Sociedad Bíblica Peruana, al igual que muchos hermanos en todo el mundo, por llevar la palabra del Señor a todo ser humano. En esta parte queremos recordarte también que en nuestro país muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera, con una Biblia quechua al mes aportando 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la misma casa de la Biblia de la avenida Petit Tuars 969, o en la cuenta del banco de crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Presta atención que la Casa de la Biblia tiene para ti los 5 lenguajes del amor para jóvenes. Aprende a expresar amor en el lenguaje que tu joven entiende mejor. Igual que los adultos, los jóvenes necesitan sentirse amados. Sin embargo, comunicar esta verdad a los hijos puede ser un desafío, debido a que las personas por naturaleza dan y reciben amor de distintas formas. Durante la década pasada, el exitoso libro del Dr. Gary Chapman, Los 5 Lenguajes del Amor de los Jóvenes, ha ayudado a transformar la relación de cientos de miles de matrimonios, así como Los 5 Lenguajes del Amor de los Niños, ha enseñado a más de 200.000 padres cómo expresar amor a sus hijos de manera más efectiva. Los 5 Lenguajes del Amor de los Jóvenes, el secreto para amar a los jóvenes con eficacia. Este maravilloso libro ahora puede ser tuyo a un precio especial. Y para más detalles, puedes visitar nuestra página web www.sbp.org.pe Recuerda seguirnos también en nuestro fanpage Sociedad Bíblica Peruana. Hoy 8 de agosto, queremos enviar un saludo bien cariñoso para los socios del Club SBP que están de cumpleaños. Claro que sí, Diana, en esta parte de programa nos ponemos mucho más felices para saludar a todos nuestros socios del Club SBP que están cumpliendo años el día de hoy. Saludos para Isabel Rupay Bustillos, Dori Flora Cerrón Lazo, María Sánchez Camacho, Nelly Taramona Olortegui, Antonia Bustos Quiroga, Natividad Vargas de Cáceres, María Reyes Coral, y también para Dorca Villa Orduña Castillo. Muchas felicidades, gracias a Dios por sus vidas, gracias por estar comprometidos con la labor de la Sociedad Bíblica Peruana. Feliz cumpleaños también para todos los oyentes que están cumpliendo un año más de vida el día de hoy. Y seguimos celebrando el mes de septiembre, mes de la Biblia, en el cual la Sociedad Bíblica Peruana viene realizando muchas actividades como la Fiesta Joven, una celebración que ofrece a los adolescentes y jóvenes de diversas iglesias la oportunidad de un encuentro personal con Jesús a través de su palabra. Ya saben, todos los jóvenes, entonces, a alistarse para esta Fiesta Joven, ya saben, el ingreso es libre. Nos esperamos el sábado 13 de septiembre, de 3 de la tarde, a 7 de la noche, en el Inca, Perú, ubicado en la Avenida Bolívar, 635 Pueblo Libre. Queremos conocer más de la Biblia, y en esta mañana vamos con esta secuencia muy especial, ¿Sabías que...? El Antiguo Testamento es una colección de enseñanzas acerca de Dios. Describe lo que significa pertenecer a Dios, ser su pueblo y explica quién es Dios y lo que hace. Muestra cómo adorar a Dios y por qué merece adoración. El Antiguo Testamento es comunicación, es la palabra misma de Dios a su pueblo, dinámica y con potencial para cambiar vidas. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos, Avenida Petit Tuars 969, o llámanos al 433-0232. Definitivamente este es un mes maravilloso, un mes en el cual tenemos que anotar en nuestra agenda actividades muy importantes que viene realizando la Sociedad Bíblica Peruana. Avanza el tiempo y en esta ocasión damos gracias a Dios, damos gracias también a su persona, ya nos acompaña en cabina. El hermano Juan Chan nos ha traído un material muy interesante, se trata de la Biblia joven. Hermano Chan, buenos días. Hola Diana, hola Alberto, ¿cómo están? Muy contentos, felices, aprovechando de este mes de la primavera, mes de la Biblia, y por supuesto estamos haciendo ya planes para poder asistir a estas actividades que tiene la Sociedad Bíblica Peruana. Pero en esta ocasión queremos saber un poco más de la Biblia para el joven. ¿Por qué una Biblia para el joven? Como tú dijiste Alberto, mira, como estamos en el mes de septiembre, mes de la juventud, aunque todavía está un poquito gris el cielo, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros tenemos los ánimos de joven y queremos compartir esta Biblia para todos los jóvenes y para los que se sientan jóvenes también. Claro que sí. ¿Qué te parece, no es cierto? Por supuesto. Bien. Bueno, esta es una Biblia bastante novedosa, es una Biblia bastante novedosa. Lo interesante de ello es que hoy en día, por ejemplo, tanto los jóvenes como los adultos ya no están usando la Biblia como libro, básicamente, si ustedes se dan cuenta y van a las iglesias, ya están usando más los jóvenes y adultos, están usando ahora los celulares inteligentes y en ellos están el texto bíblico. Digitalizado. Digitalizado, ¿no es cierto? Y nos podemos dar cuenta que ahora estas personas se dedican a leerlo, ahí es más fácil de llevarle, trasladarlo, es más fácil de leer porque incluso si la letra es muy pequeñita, uno lo puede agrandar, ¿verdad? Es más fácil para buscar, ¿verdad? Porque si uno quiere buscar un determinado pasaje, nomás comienza a colocar lo que es la cita que busca y de esa manera automáticamente sale la cita que uno busca. Ya no va al libro. Pero una cosa interesante, yo creo que está bien, pero lo que sí no deberíamos dejar de hacer es de estudiar y de meditar en la palabra de Dios. Y a veces, a veces, yo creo que el libro siempre nos ayuda a lo que es leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Por eso yo traigo esta Biblia, porque es una Biblia que nos puede ayudar a leer, a estudiar y a meditar la palabra de Dios y de manera muy especial para la juventud, para la nueva generación, ¿no es cierto? Porque tiene unas características muy singulares. ¿Cuáles son esas características especiales, esos beneficios que tiene la Biblia joven? Bueno, te cuento, Diana. Respecto a esta versión, a esta Biblia joven que les traigo hoy en día, es que es una Biblia cuya versión es la Reina Valera 1960, ¿no es cierto? Y como característica básica, como todo texto, es que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero una cosa interesante de notar es lo siguiente, que tanto en el inicio como al final del texto, va a tener un encarte a todo color, que va a servir de ayuda para el lector. ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de este encarte? Bueno, tiene cuatro temas que son interesantes, que le ayudan a ver la Biblia en un panorama muy general al lector, en este caso al joven, ¿no? A quien está dirigida la Biblia. Por ejemplo, tiene la parte, una sección que se llama lo básico, luego la otra sección que se llama sintonizar, y luego atacando el problema, y por último temas y recursos, ¿no es cierto? ¿Nos puedes explicar cada uno de estos puntos, Juan? Claro, por supuesto, Diana. Por ejemplo, yo quiero comenzar con la parte que dice lo básico, ¿no? Y como su nombre lo dice, es lo básico, lo básico, lo esencial que una persona tiene que creer acerca de las cosas de Dios, acerca de la Biblia. Y en este caso, el nuevo creyente. Por ejemplo, podemos ver que en esta sección, cuando el joven está pasando por momentos difíciles, yo creo que todo joven tiene dudas, ¿no es cierto? Por ejemplo, o está enamorado, hay solución para cada uno de ellos, ¿no? O por ejemplo, se siente tentado en la parte sexual, en la parte del sexo, ¿no es cierto? Esta sección, que habla de lo básico, nos va a dar los temas y también los pasajes bíblicos que le puede ayudar al joven a tomar una decisión. Por ejemplo, si el joven está enfrentando una crisis, ¿no? Le dice que lea José 1, del 5 al 9, y todos conocemos este pasaje. Preciso para la necesidad. Exactamente. No es cierto, después, si el joven está pasando por momentos de desaliento, nos dice que leamos el pasaje de Romanos 8, del 31 al 39, que nos habla acerca de más que vencedores, que nos dice acerca de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta de que en esta parte que habla de lo básico, el joven creyente o aquella persona que está iniciando en los pasos del Señor puede tener una gran ayuda en esta sección, ¿no es cierto? Ahora, Juan, podemos observar atacando los problemas. Esa es una parte muy importante. Yo estaba viendo que, bueno, los jóvenes en este día hoy están siendo bombardeados por muchas cosas. Y a través de todos los medios. Y a través de todos los medios, exactamente, ¿no? Podemos darnos cuenta que la televisión lo bombardea, ¿no? Este, el medio ambiente en la cual uno se desarrolla también bombardea, ¿no? Uno está cruzando por un puesto de periódico, lo bombardean, ¿no? Y todo está dirigido justamente, mayormente, a esa nueva generación, ¿no? Y hay una generación que está creciendo con violencia, hay una generación que está creciendo en el facilismo, hay una generación que está creciendo en la mediocridad, si se puede decir hasta eso, ¿no es cierto? Entonces, esta parte, por ejemplo, cuando dice atacando los problemas, se refiere a los problemas que están pasando los jóvenes, ¿no? A los problemas que está pasando esta nueva generación. Y de la misma manera, por ejemplo, presenta temas como la droga, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en estos casos como la droga, no? Te da una ligera explicación de la droga, y luego, así mismo, te dice que, te da los pasajes bíblicos para ver cómo poder enfrentar el tema, ¿no? Así es. Realmente sorprendente todo lo que podemos encontrar en la Biblia joven. Ahora, Juan, ¿podrías explicarnos cómo conservar el interés en la lectura de la Biblia, que es otro de los puntos? Un gran reto para muchos, ¿ah? Claro, creo que hasta nosotros mismos estamos pasando por eso, porque muchas veces nos es difícil leer la Biblia. ¿Por qué es tedioso leer la Biblia, no? Y porque Satanás en esa parte también ataca, ¿no es cierto? Porque no hay una cosa más certera que el creyente puede hacer cuando Satanás pone el desánimo, el aburrimiento, la desazón, y ya dejamos de leer la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, para un cristiano yo creo que leer su Biblia, estudiarla y meditarla, es una cosa muy interesante. Entonces, miren, yo estaba leyendo esto y me llamó mucho la atención acerca de cómo conservar el interés de la lectura de la Palabra de Dios. A mí, ¡ah!, me impactó. Me impactó porque realmente yo a veces he tenido el desánimo, incluso me he desanimado de que este año no voy a leer la Biblia. Pero es una pregunta que lo desafía a uno, ¿verdad? Claro, claro, porque a veces dicen, no, voy a leer la Biblia de tapa a tapa. ¿No es cierto? Y a veces eso es aburrido. Entonces, la Biblia en la parte final nos da una pauta de qué cosa es lo que hacer frente a esta situación. Y solamente son cuatro cositas muy interesantes, chiquititas. En primer lugar, dice que si nosotros presentamos esto, uno, tenemos que tomarnos un descanso. ¿Y qué significa un descanso? Es decir, leer, leer de vez en cuando, pero entender bien. Digamos, lo más triste es leer todos los días y no absorber nada. ¿No es cierto? En segundo lugar, dice, únete a un grupo que esté leyendo la Biblia para que de esta manera tú puedas compartir tus descubrimientos y además aprender de otro, ¿no? Es interesante unirnos a un grupo que está leyendo la Biblia. En tercer lugar es, cambia tu método de lectura. Si tú tienes un método de lectura y no te está funcionando, te sientes aburrido, cosa por el estilo, cambia tu método de lectura. Hoy en día, hay muchos libros que nos hablan de la manera cómoda de nosotros debemos estudiar la Biblia. Y por último, el cuarto punto es dedicarle un tiempo. Juan, es importante también recordar a todos los jóvenes que esta Biblia no es un texto de entretenimiento ni de diversión, sino es algo muy serio para edificar, transformar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y te damos las gracias por habernos acompañado en esta mañana, Juan. Que Dios te bendiga. Y seguramente nuestros oyentes han quedado muy bendecidos también. Gracias Alberto, gracias Adriana. Y les quiero dejar con este pensamiento. Nuestra meta principal como cristianos no es conocer la Biblia, sino conocer a Dios. Estuvo con nosotros entonces el hermano Juan Chan, con este material muy muy interesante. La Biblia para el joven, que puedes encontrarlo también en la avenida Petit Tuars 969 Santa Beatriz. Recuerda, el que tiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Muy felices y contentos de haberlos acompañado con información valiosísima en esta mañana. Nos vamos, pero te dejamos con esta hermosa melodía llamada Bajo tu control. Puedes encontrarla en el CD A Viva Voz en la Casa de la Biblia. Nos vamos, que Dios te bendiga. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Me dormiría y al despertar todavía, todavía estarías conmigo Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Bajo tu control Bajo tu control En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana